¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las nuevas montañas de Minecraft 1.17. Esta semana no hemos tenido Snapshot de Java, pero aquí tenemos una nueva beta de Bedrock Edition donde han añadido las montañas por primera vez y lo han hecho antes de hacerlo en Java Edition para que también los jugadores de Bedrock puedan tener algunas novedades de esta versión antes que nadie. Y tenemos en total 5 nuevos subbiomas de montañas que van a funcionar como una especie de capas según lo alto que estén. La primera capa que tendríamos abajo del todo se llamaría Mountain Meadow, o sea, prado montañoso. La segunda capa sería el Mountain Grove, o sea, el bosque montañoso donde tendríamos árboles y donde además podrían spawnear conejos. La tercera capa serían las laderas o las pendientes nevadas donde ya estaríamos bastante altos y donde nos vamos a poder encontrar además bloques de powder snow y donde van a estar las cabras, que ya sabéis que ya las tenemos aquí en Bedrock Edition, pero todavía no las tenemos en Java. Y por último habrá dos posibles capas superiores de las montañas que podrán ser los picos elevados o los picos nevados. Aquí no solo nos vamos a poder encontrar un montón de bloques de nieve y de powder snow, sino que además nos vamos a encontrar hielo y fijaos porque la altura en la que estamos puede ser bastante alta y de hecho es que la altura de Bedrock Edition también se ha aumentado hasta la 320, como venía siendo en las últimas snapshots de Java Edition. Y ojo porque ya se aplica la nueva generación de minerales también a Bedrock Edition, que ya vimos la semana pasada que en las montañas también se ha modificado y vamos a poder encontrarnos carbón, hierro y esmeralda a unas alturas muy muy altas. De hecho parece ser que la altura 256 de momento sería donde más esmeraldas y más hierro se generaría de todo el mapa. Por cierto, la textura del hierro se ha cambiado ligeramente respecto al cambio que ya tuvo la semana pasada y esto también se va a aplicar a Java. Y esta va a ser la nueva textura que vamos a tener de momento de las menas de hierro. También se han añadido a esta beta de Bedrock Edition varias cosas que ya tenemos en las snapshots de Java, como el Glow Squid o los Tripstone Blocks. Por cierto, si eres del 40% de personas que está viendo esto y que no está suscrita al canal, es el momento de que te suscribas porque tienes toda la información sobre Minecraft 1.17 y además ha vuelto por fin redescubriendo Minecraft donde vamos a ver un montón de cosas antiguas o eliminadas del juego que no te puedes perder. Si queréis probar esta beta de Bedrock Edition lo que tenéis que hacer es ir al Xbox Insider Hub y una vez lo iniciéis tenéis que seleccionar en el juego de Minecraft la opción de unirse a la beta. Después seguramente tendréis que reinstalar o actualizar Minecraft para Bedrock Edition y después cuando creéis un mundo es muy importante que activéis aquí la opción de Caves and Cliffs. Y fijaos, Java ha publicado por Twitter estas fotos donde podemos ver que ha hecho unos pequeños cambios a la Deep Slate y seguramente la semana que viene cuando tengamos una nueva snapshot de Java la podamos ver. Es un poco más oscura y además se ven un poco más marcados los bordes de las grietas. Y esto sería todo, os dejo aquí el último episodio de Redescubriendo Minecraft. Os recuerdo que si llegamos a 20.000 likes en ese vídeo habrá otro episodio este domingo, os lo dejo en vuestras manos. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejad también un like aquí para apoyar toda esta información y nada más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.